Buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Qué gusto de saludarlo. Un placer saludarlo. Un gran placer para mí. Don Víctor, el día de hoy, los políticos y el parlamento, donde usted también ha convivido y ha dictado leyes que han favorecido a los más necesitados, está de luto. Ha fallecido el congresista Hernando Guerra García. ¿Cuál es su opinión al respecto con esa gentileza que usted tiene en atendernos? Bueno, mira, muchas gracias por la llamada. Mire, yo he estado el lunes pasado en el congreso en una conferencia con él, en un ciclo de conferencias que se llevó a cabo en el salón Porras del congreso para conmemorar el doscientos un aniversario del congreso, precisamente. Y entonces, él tuvo la delicadeza de invitarme para dar una conferencia sobre los doscientos un años del congreso, ¿No? La la historia y la y el transcurrir del congreso durante nuestra vida republicana. Él estaba presente, fue otro de los que habló, también fue Rodríguez Mackey, y también otro de los que habló fue este el congresista Miguel Torres. O sea, era Torres, Hernando Guerra García, Mackey, y yo los cuatro que hablamos ese día, porque era un ciclo de conferencias. Entonces, he estado con él hace muy pocos días y gozaba de absoluta buena salud y de buen carácter y de buen humor. A mí me da mucha pena, no era amigo de él exactamente, sí lo conocía, he tratado con él en varias oportunidades, pero siempre me ha parecido un hombre muy correcto. Evidentemente, en política, él cambió de de giro en algún momento determinado, pero nadie lo acusó de ser corrupto, nadie lo acusó nunca de ser mangonero, de tráfico de influencias, de muchas sueldas, en fin. Entonces, dentro del congreso, evidentemente, era una figura hoy muy importante y no cuestionada. Quizás algunas ideas políticas no serían más exactas, las que todos compartimos con él, pero en líneas generales era un hombre correcto, de ideas claras, de inteligencia igualmente clara, y de y de conducta, bueno, intachable, normal, sin sin cuestionamientos de ninguna naturaleza, así que yo creo que va a ser una pérdida importante para el congreso de la república y para el país. Se ha perdido en todo caso un político que de una u otra manera estaba aportando al congreso de la república y por ende a la generación de leyes que favorezcan lo que todos los electores desean. Ahora, por otro lado, distinguido ex congresista, nos dirigimos a usted con la enorme preocupación de haber tomado conocimiento que ahora suman trece congresistas que han viajado a Rusia y que se han ido precisamente a el país agresor de Ucrania. Los ucranianos han pegado un grito al cielo indicando de que no se puede estar precisamente con un país que asesina, que mata, que obviamente ataca colegios, hospitales, al respecto, señor congresista, señores congresistas, con ese respecto que se le tiene. ¿Cuál es su posición al respecto? Mire, país agredido, Ucrania, ¿no? Así es. Agresor es Rusia. Así es. Yo creo que Rusia es un país que está aislado en el mundo en este momento. Hay que recordar que si las Naciones Unidas no han intervenido ha sido por el veto del de propia Rusia. Rusia ha vetado las sanciones que se le puedan imponer las Naciones Unidas porque tiene derecho a veto desde su origen. Hace sesenta o setenta años que se fundó las Naciones Unidas y desde su origen hay cinco países que tienen derecho a veto. Rusia es uno de ellos. Así que Rusia ha vetado cualquier tipo de sanciones o de intervenciones de las Naciones Unidas en su propio territorio por el veto que ellos ejercen. Hay que recordar que hay cinco países que tienen derecho a veto. Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia. Entonces, claro, Rusia es uno de los cinco privilegiados que pueden ejercer un veto y han y han vetado las sanciones contra ellos mismos. Pero en la Asamblea General fue condenado Rusia por ciento cuarenta y un países que votaron en contra de la condena y por supuesto criticando la agresión salvaje, brutal, de Rusia a Ucrania. Y solo cinco países, cinco países votaron en contra de esa moción de condena, ¿no? Uno de ellos evidentemente Rusia. O sea, quedaron cuatro países, entre ellos Corea del Norte, etcétera. Entonces, de ciento de los ciento noventa países que conforman las Naciones Unidas. De esta manera que entonces Rusia está aislada en el mundo, ¿no? Pocos, muy pocos la respaldan en el mundo y casi todos la condenan y algunos que pueden abstenerse de condenarla, pero en todo caso no están de acuerdo con lo que está diciendo Rusia. Y en este momento trece parlamentarios, invitados cien por ciento, algo que nunca hacen, invitados cien por ciento a Rusia. Estos trece parlamentarios me parece que es una burla y una manera de 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 respaldar a un régimen agresor, invasor y que además su presidente, Putin, está con orden de captura internacional. Orden de captura internacional. No puede salir de Rusia porque lo capturan y lo meten presa por violar derechos humanos y asesinatos, etcétera. Genocida. Entonces, ante eso, me parece que es muy mala señal que trece personas que se han vendido por un plato de lentejas. En este caso no se han vendido por un plato de lentejas, se han vendido por un pasaje a Moscú. Es una pena igualmente. Y todo ello, distinguido Víctor Andrés García, tuvimos la suerte de conocerlo a usted, cómo se movía cuando era congresista, apoyaba a los alcaldes, escuchaba al humilde elector, y siempre tenían un eco en su persona. En ese sentido, mientras algunos congresistas, como el caso tuyo, elevaban precisamente el nivel de esa institución, ahora con estos hechos, está venido a menos el Congreso de la República. Solo un seis por ciento aprueban al Congreso de la República. Es más, el presidente del Congreso ha manifestado que no les ha otorgado el permiso correspondiente, y los congresistas viajeros dicen que sí, y todo esto conlleva a una inaceptación de en todo caso de parte del pueblo peruano. ¿Cuál es su punto de vista al respecto sobre esta institución que día a día baja en aceptación de parte de la población peruana? Bueno, lamentablemente tenemos que escoger mejor, ¿no? Hay que escoger mejor. Hay que enseñarle al pueblo a escoger mejor. El pueblo es soberano, pero también al soberano hay que educarlo, ¿no? Eso decía Sarmiento, el gran, el gran intelectual argentino José Faustino Sarmiento. Así que yo creo que hay que decir al pueblo que escoja bien, porque los que están ahí han sido candidatos elegidos por el pueblo, y si están ahí y son muy malos, se desempeñan muy mal, y sacan a reducir sus malas conductas, es porque han llegado con esas conductas al Congreso. No es que sean, no es que el Congreso los ha transformado en malos elementos, no, no, es que han llegado ya con sus defectos al Congreso, y el pueblo tiene que escoger mejor, evidentemente, el pueblo tiene que, además, hoy día puedes escoger de manera preferencial, hay voto preferencial, o sea, antiguamente tú votabas por una lista, y si había en la lista dos o tres buenos, votabas por ellos sin fijarte en el resto. Hoy día no es así, hoy día tú escoges a una persona para que pueda entrar en el Congreso, entonces tienes que fijarte mejor quién es y votar por él de manera adecuada, ¿no? Bajo lo expresado ex-congresista, bajo lo expresado por su persona, mire usted, tenemos un 6% bajo en aceptación, ahora mismo problemas en el poder ejecutivo, con la inseguridad ciudadana, que no aciertan precisamente con combatir la delincuencia, y hemos esperado tanto llegar a este, a estos momentos tan difíciles para poder luchar contra las organizaciones criminales, ya están pidiendo adelanto de elecciones, ¿qué puede decirnos con esa experiencia basta que usted tiene al respecto? Bueno, yo creo que eso, ¿no? Yo creo que eso, yo creo que hay que hay que pedir haciendo elecciones, yo estoy de acuerdo con eso, va a ser difícil porque los que han llegado ahí no quieren irse, pero igual hay que pedirla, yo creo que un gobierno transitorio muy largo no es conveniente para el país, la constitución y los constituyentes de toda la vida no han pensado que los provisionales, los accesitarios puedan estar tanto tiempo, inclusive más tiempo del que pueda estar el titular, creo que la idea no era esa, pero en fin, estamos en esto y hay que seguir adelante, hay que respetar la constitución, pero igualmente exigirle a los parlamentarios que reflexionen, que vean la inconveniencia de que un parlamento que es el primer poder de estado, que representa la nación, que representa la soberanía popular, siga manejándose con el 6% de aceptación, eso evidentemente le quita credibilidad a la democracia, le quita autoridad moral a la democracia, por lo tanto me parece que ellos deberían reflexionar y ver la manera de adelantar las elecciones. Don Víctor, muchísimas gracias por su gentileza y benevolencia al habernos atendido, un fuerte apretón de manos y muchos éxitos en su carrera, muchas gracias, muy amable. Los felicito siempre, los felicito siempre por su programa, gracias. Gracias, muy gentil, gracias. Don Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista de la república, ustedes han escuchado lo que ha dicho, ustedes han escuchado claramente lo que ha dicho. Gracias. 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 Gracias.